Música 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 dos ghanza tevai kavar shala, tata ni viva haza lagi tata ni viva haza lagi tata ni viva haza lagi mulgi cha ghari ghari bhi viva pala sasra mouta hudya lagi sasra mouta hudya lagi sasra mouta hudya lagi adikari hota mouta hapya sala gao thara thara kape tjya lagi gao thara thara kape tjya lagi gao thara thara kape tjya lagi aša prakare eka kheđat rahanari sushila naavacchi mulgi sobane fhar shant hooti vartanane aag di sushil hooti sushil hooti aani mananek dammane mellavu hooti gharibhi mulle tila baraovi pats jahalya var shikshan soda avi laagli sushil hooti sushil hooti bia pats jahala hooti jahala hooti sarkari adikari aaslianne aaslianne gharchi shri mantitr hooti 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 sushil hooti sushil hooti aaslianne arzunala phar phar avalli aani aai bapa cya sallianne dhoghachche laggna zhali mootia thatat pahar padle padle laggna che vedi aani bapa cya aani bapa cya sushil hooti aani bapa cya sushil hooti taari ujj aani bapa cya sushil hooti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.